Siempre pensamos que el siglo XXI sería el de los aviones hiperveloces, pero puede que ahora sea el de los lentos y elegantes dirigibles. Estos buques del aire quieren revolucionar el transporte de mercancías. Más grandes, más seguros y menos contaminantes pueden ser los barcos del aire para aquellos países que no tienen salida al mar. Solo tienen un problema, acabar con la leyenda de su peligrosidad. Este es el P-791, el dirigible más poderoso del mundo. Un gigante de helio que quiere revolucionar el transporte mundial. Su fuerte no es la velocidad, sino su capacidad de carga y su autonomía. El P-791 es un auténtico barco del aire, capaz de transportar decenas de toneladas y aterrizar en pistas improvisadas. Vicente Marzal pilotó el primer dirigible de aire caliente que surcó los cielos españoles. Está convencido de que los nuevos dirigibles cambiarán el transporte mundial. El dirigible es el medio de transporte de gana en descargas más económico conocido. Dos características que hacen que varias empresas apuesten por los dirigibles. Este modelo, parecido al P-791, aunque más pequeño, es de fabricación inglesa. Y estos prototipos, que no han llegado a despegar, son argentinos. Dirigibles concebidos para realizar misiones de búsqueda y rescate, transformados en hospitales volantes. O precisos apagafuegos que convierten su lentitud en una virtud y que vuelan en un entorno tan aparentemente hostil para un dirigible como un incendio. Hay que saber, hay que anotar que todo lo que vuela es más seguro que lo que navega y lo que navega es más seguro que lo que circula. En los 20 del siglo XX, los dirigibles se convirtieron en las primeras aeronaves en conectar Europa con América, pero el incendio del Hinderburg acabó con su carrera comercial. El fuego del Hinderburg es un icono del siglo XX, el auténtico lastre del que los nuevos dirigibles tienen que desprenderse para conquistar los cielos del siglo XXI.